Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Un abrazo para todos nuestros seguidores en el mundo Soy Diego Fernando Trujillo, este es el canal de Trigol Aquí estamos con noticias actualidad del Deportivo Cali La pregunta que hoy todos nos hacemos es ¿Dónde jugará el Clásico América Cali la próxima semana? ¿Será que se cancelará? ¿Será que se jugará? Pues hay COP16 en Cali El Deportivo Cali mal informó, no sé si al Cali le informaron mal O malinterpretaron la noticia De que no se va a poder jugar en el estadio de Palma Seca del Clásico A puerta abierta Pues el Cali lo interpretó como una sanción Mira el comunicado que sacó el Cali hoy El Comité Ejecutivo de la Asociación Deportivo Cali Se permite informar a sus asociados, hinchas, medios de comunicación Y opinión pública en general Que rechace y deplora la decisión adoptada Por la Comisión de la Seguridad, Convivencia y Comodidad del Fútbol de Palmira Que hoy en una reunión definió Que el partido de cuarto final de la Copa del Pleno de Cali América se jugará a puerta cerrada el 23 de octubre No sé, el Cali como que interpretó que fue como una sanción O como castigo Porque temprano salió un encargado de Palmira Que es el señor Mauricio Lozano Subsecretario de la Comisión de Seguridad de Palmira Diciendo lo siguiente Estuvimos reunidos esta mañana con el señor alcalde Policías y varios integrantes de la Comisión de Seguridad de Palmira Debido a los hechos que han ocurrido en partidos anteriores Y con la Copa 16 en curso No hay las unidades suficientes Para atender un evento de la magnitud de un clásico Entonces a ver, a ver, a ver Vamos a colocarnos serios Esto no es una sanción No es una sanción Como cree Como supone El presidente del Deportivo Cali Aquí lo que se dice es que No se puede jugar a puerta abierta el clásico Porque no hay policías Por la Copa 16 Por los hechos que han ocurrido en partidos anteriores Necesitan una buena seguridad Por ese motivo No se puede jugar el clásico a puerta abierta El presidente del Cali dice que jugarán en el Pascual Guerrero Menos Tampoco se puede jugar en el Pascual Guerrero Porque al Cali le apreciaron un clásico por Liga de Play Para el 6 de noviembre Por el mismo motivo Entonces Don Humberto Arias Jr. Baje un poquitico la CLR Investigue primero Pida mejor que le aplacen el partido Para otra fecha Porque obviamente Nuestro glorioso necesita la hinchada Necesita la taquilla Necesita que su cólico le aliente Pero no salía varios medios de comunicación De que si no le abren la puerta al Palma Seca Se van a ahogar al Pascual Guerrero No, no, no El Cali tiene estadio propio El Cali tiene estadio propio El Cali tiene estadio propio Entonces ¿Por qué salir a varios medios de comunicación A decir A dar lora Que si no jugamos en Palma Seca Jugamos en el Pascual Guerrero No, Humberto Arias Tome las cosas con su aire Con su pitillo A usted le están Cerrando la puerta del estadio Por la COVID-16 Porque no hay policías La policía va a estar concentrada En Cali En ese evento internacional Entonces por ese motivo Bájale un poquitico Al acelere Pida mejor Pida mejor el favor A la Di Mayor Y que le aplace el partido Y listo Porque necesitamos Que la gente vaya al estadio Alentar Que haya buen ingreso de público Que haya buena taquilla Pero no va a dar lora De que decir Que si no me dejan A jugar en el Palma Seca Me voy a jugar Entonces a Al Pascual Guerrero Tampoco se puede Porque si no hay policías Para Palmira Mucho menos van a haber policías Para el Para el estadio Pascual Guerrero Entonces Por ese motivo Hay que declarar A los hinchas Del canal de Trigoria A los hinchas Del Deportivo Cali Que el partido No se abre Al público No por un castigo Es por la escasez De policías que hay Por ese evento De la COVID-16 Que se llevará a cabo En Cali La próxima semana La auditoría forense Hayan dicho Que salía En el mes de octubre Se está acabando octubre Llega noviembre Y nada De nada De nada De nada De nada Pienso que le están Dando mucha vuelta A eso De la auditoría forense No se A quien estarán tapando A quien estarán Ocultando Pero ya era hora Que hace rato Hubieran salido Los resultados De la auditoría forense Relacionada Con los malos gastos Malos manejos Del Deportivo Cali Hablamos sobre el clásico Ayer E insisto El Cali tiene Una nómina Ya conformada Tiene una buena defensa Que ya se porta seria Ya está más concentrada Tiene volante De marcas serios Un creador Que es Harlan Barrera Pero Sergio Herrera Se equivocan los cambios Y Sergio Herrera Debe mentalizarse Que no tiene Delanteros El único Montero Se ha lesionado Porque ese señor Ese paraguayo Flojito Flojito Muy flojito Muy flojito Y el jugador Andrés Tuña Cuando le da la gana Juega bien Cuando le da la gana La mete Cuando le da la gana Corre Cuando le da la gana Camina Bueno A esperar El Cali Esta semana No va a jugar No hay fútbol Para el Cali Esta semana Ese fin de semana No hay fútbol Para el Cali El próximo partido Será ante América Por el clásico De la Copa Colombia Si es que se permite Jugar ese partido A puerta abierta No creo que por la Copa 16 Se permita ni jugar En el Pascual Ni en Palma Seca Y el próximo partido Por Liga de Provisión Será el próximo Fin de semana De este en 8 días Ante Bucaramanga Un abrazo para todos Soy Diego Ferrando Trujillo Se es el canal Dentro de Gol Toda la información deportiva Con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes